Esto, yo creo que le gana algo Es mi vibe Ey, esa no es mi vibe Y portar teléfono, aunque no sirva Es el vibe más puñalón que he visto en mi vida Tengo el pinche corte de la militar, güey A ver si estás más guapo, güey Como me encantan los vaquiros Vasos para hacer una lucina Para hacer, güey En el mismo... En el mismo... Eso Bueno, vamos a buscar a... Decreto en la montaña Alucines Vamos a ver TikTok de alucines Los alucines cuando nadie los está viendo Yo esto se ve muy casero Ojalá estuviera aquí el señor del Bob Esponja De... Todos tímidos, no, Pate Todos tímidos, güey Vamos a ver, vamos a ver Estos son como famosos, ¿no? Justo apenas me explicaron como... Tienes quien y como el lore Pero esos güeyes la cantan, ¿no? ¿Qué mierda no hate, güey? ¿A poco sí son guapos los de rancho? No lo puedo creer Tenía razón Smash or pass Güey, triple smash, güey ¿Qué es esto? Como cuando es bélico alucine También es muy rato A ver Ay, no puede ser Me levanto un baño Y luego me pongo a forjar ¿Ustedes creen que este güey le llueva pucha? Estoy buscando una nueva personalidad Por el 2024, güey Entonces Maybe, güey Maybe podría empezar por aquí Las venas, qué asco Ay, ay, ay Ay, sí, qué asco, ¿no? Ya quisieras una bien venosa Ya quisieras, güey Por envía lo que escucho, la verdad Ay, mi maao Ya van a ser el chamaco ¿Qué nombre quieres darle? Si es niño, fuerza Si es niña, régida Vaquero mata alucine Ay, sí, no Como me encantan los vaqueros Bicicleta, no De carro, no De avioneta, no De balco De lo que llegas al muelle, no ¿Pero de qué? A mí que dame banda de camión Bien, nacada, güey No mames, güey El TikTok que manda tu prima la más Nah, qué hijo es Tu puta Un churro de mota Para el desestes ¿Cuál churro de mota, güey? Esto es un puto ¡Ey! Es el babe más puñalón Que he visto en mi vida Churro de mota Para el desestes Y al avión subimos otra vez Pinche babe de fresa La verga Así te ves, güey Les voy a aclarar algo Nomás para que no se confundan Cuando estoy fumando babe Estoy fumando wax Nomás para que no nos cataloguen En el mismo En el mismo Eso Eso Busca el pollo toys, güey Ya sé quién es el pollo toys ¿Cómo no vas a ver, güey? Ingato madre, güey De fresa y de coco Lavada, de fresa y de coco Siempre me pelea por locos Y uno atravesado Que traigan más pistos Pa' seguir al coto ¿Cómo no vas a ver quién es? Si yo soy ese, güey Yo soy ese Quítale el agua y mojalo tú Quítale el agua y mojalo tú, jemigo ¿Qué está pasando aquí? Me irreal y yo después de un vaso de refresco Si yo soy ese, güey Cuando invitas a tus 15 años al Mariana Mamá, te quiero aquí a las 11 Me irreal y yo A las 6 de la mañana ¿Cómo? ¿Qué es esto la verga, güey? Yo creo que todo Crudo internet Tiene a su propio Uriel, güey En el caso del Marquitos Toys Ellos tienen al Pollo Toy Nosotros tenemos al Uriel En el caso de los Wherever Ellos tenían a... El Chema ¿Sabes? Todos tienen su propio Uriel ¿Qué es esto, güey? Mi compa y yo cuando nadie nos ve Que así hicieran clips de la Juank hoy No manches, güey Ya no tendríamos 4 viewers Tendríamos 5 Aparte, la canción que está de fondo, güey Suena como la canción que ponía de fondo El Wherever en sus vlogs, güey Oye, ¿cuántos clips de este mismo, güey? Vamos a ver, eh Yo Yo Literal, nos podríamos aventar todo el día Nada más viendo clips de este ¿Verdad? Si se asustó el pollo Ja, 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 ja ¿Matar a mí, güey? ¿A quién, güey? ¿A dónde? ¿A este vato? A mí Uriel 100%, güey Ustedes dirían que es la vibe que da el Uriel, güey Cada vez estás más guapo, güey ¿Más guapo, güey? ¿Más guapo? Ay ¿Quién te peinó ahora? ¿Quién te peinó? Ay, hijo de su madre, güey Oigan, ¿a ustedes no les dio como cosquillitas así entre las piernas? ¿Es mi vibe? Ey, esa no es mi vibe Esa no es mi vibe, amigo Yo soy así, seriecito Siento que lo que nos está fallando, güey Es que no cachondeamos tan rico como antes Pero ahora que ya hay más solteros, güey Ya vamos a volver a cachondear rico Ay, sí baila rico, güey Oye, estábamos viendo a los cines, güey Y empezamos a ver puros del Pollo Toys, güey Ya es mucho, ¿no? Güey, tenemos que regresar a la temática, güey Neta, se nos fue a la verga, güey O sea, es que mira El Pollo Toys sí contaría como alucín, güey Pero no podemos ver solo clips de él Pasos para hacer una alucín Para hacer, güey A ver, ¿ustedes cuáles traen? Lo mío trae pinche izuela de que Pasé encima de la construcción a la verga, güey ¿A ustedes cuáles traen? Traer playera CH No, no traigo CH, pero mira Este está más verga Y aparte, este es el que canta CH y la pizza Este está más verga A ver, eso sí Ya voy en camino, amigos Neta, sí lo estoy haciendo bien, güey Esto yo creo que le ganan, güey ¿Ustedes qué opinan? Güey, ¿ustedes cuando andan solos en casa? ¿No nomás se ponen como un calcetíncillo en el p... Y así andan así, desnudos en su casa? ¿O nomás soy yo? Güey, mejor no me digan Traer sobaquera, güey ¿Esto es una sobaquera? Yo no sabía ese nombre de sobaquera, güey A ver, ahí está Christian Lobotín, güey ¿Quién chingados es Christian Lobotín? ¿Qué onda, güey? Este es del Zara Traer las paquitas de 400 Las paquitas de 400 ¡Ay, no, güey! ¿Qué es esto, güey? Ustedes traen las paquitas de 400 Güey, yo ni siquiera sé si traigo dinero en mi cartera ¿Es que es donde está mi cartera? Les voy a... Vamos a hacer el tag de qué traigo en mi bolsa, amigos ¿Qué traigo en mi bolsa? Número 1 Una libreta del Dr. Simi Que dice Simi Planeta Trae un lapicero Y puedes escribir cosas Y es reciclable Entonces está muy padre Porque cuida el planeta Número 2 50 varos Así sueltos 50 varos Un boleto Un cargador Lapicero pluma de gel Punto fino Güey, me siento como lo de los camiones Le venimos ofreciendo Dos lapiceros Dos lapiceros Pero por los mismos 10 pesos Se lleva el lapicero Y el juguete japonés No se levanten Yo paso a sus lugares Unos post-it Literal Y como 42 bolas en monedas Cabrón Y ya con esto, güey No mames Con esto son 92, güey Güey ¿Cuántas caguamas podemos comprar con 92 pesos? Me va a dar Para toda la gente ahí Que quiere ser alucin O que ya es alucin Pero no sabe cómo hacerlo correctamente Yo, yo, a ver Vamos a seguir unos requisitos muy sencillamente A ver Para empezar Tiene que tener lo primordial El pelo largo Y valió ver Yo tengo el pinche corte De la militar, güey ¿Ustedes creen que mi corte pasa? Yo creo que no, ¿verdad? Tiene que traer Un vergal de pacas De billetes De un punto de 50 varos Y portar teléfonos Aunque no sirva Teléfono Pues nomás tengo este Tengo otro, güey Que no sé dónde está Y cuando lo encuentre Espera un gran día Porque esas fotos No se me pasaron a esto También es importante Portar morralitos Morralitos Aunque no traiga a nadie El cargador Un perfumillo Que trae con eso ¿Qué puedo ponerle A mi morralito, güey? Para que se vea Más ostentoso Podría ponerle aquí Mi pinche agua de naranja, güey Así, cabrón Así, peligrosón, güey Entonces cuando nadie me vea Así de que De que todos bien distraídos, güey Tío, bien inteligente Así que chingándome Mi agua de naranja, cabrón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina